Yo soy Elena Somariva, soy la delegada de Juventud y bueno, lo que quiero ante todo es agradeceros a toda vuestra asistencia en la noche de hoy. Esta es una actividad que está dentro del programa Jóvenes Escena 2012. Es la primera vez que desde la delegación de Juventud hacemos una actividad semejante. Yo estoy encantada de ver a todo el mundo aquí y cómo estáis porque es la primera vez que se hace un festival de música que es la merced de estas características. Yo creo que los edificios municipales y sobre todo la merced, cuando se llenan de jóvenes pues incluso todavía mejor para nosotros y para ellos. Tenemos hoy cuatro grupos estupendos, ya los conocéis casi todos a los grupos que actúan hoy. Yo quiero darles las gracias especialmente a todos ellos porque son jóvenes fantásticos que además hoy actúan con una labor solidaria. Quiero darles las gracias a Proide por su colaboración también y porque todo lo recaudado el día de hoy va para ellos. Quiero darle también las gracias que no se me olvide nunca a los jóvenes que están hoy grabando esta actuación, que van a grabar a todos los grupos, después van a hacer su CD para que todos lo puedan tener este recuerdo, que son de la Escuela Taller TDT Sanlúcar y bueno y a todos vosotros. Nada más, no quiero restar ni un minuto de protagonismo, quiero que empiece el concierto ya, que disfrutéis muchísimo y que se repita más veces. Os dejo con buen reing. Soy como te estás, soy como te sientas, soy satanás, soy la cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo. Soy un apresivo, me sigue la enfermedad, soy un tío vivo, soy un tipo de verdad, soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una pata mental, ya no sé de qué va. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Soy el capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar contigo, es una deuda que nunca pago, soy pago, pago. Soy un torbeíno, nada me puede parar, soy un poquitivo, todos me quieren cantar, soy fácil y lo admito, soy igual desde el principio y hasta el final. Y lo que tengo, es lo que hay. Tengo una pata mental, ya no sé de qué va. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. El día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Gracias. Antes que nada somos Wey Rhyme, yo soy Antonio, él es Carlos y él es Alex. Y vamos a tocar una canción nuestra que se llama Déjate llevar. Me siento algo nuevo, es algo que puede cambiar, me siento en el cielo, me llegas como un huracán. No fijo soy sincero y sé que acabo de mirar, acércate sin miedo y volaremos sin lugar. Perdemos la razón, perdemos la razón, hasta que pierdes el control, el control, el control. Escapémonos, dejemos lo demás, déjate llevar sin más, déjate llevar, déjate llevar sin más, sin más. Perdemos en tus sentidos, también una estrella fugaz, caminar a tu lado, voy a ir tratando de olvidar, abrázame, no temas. Perdemos la razón, hasta que pierdes el control, el control, el control. Perdemos la razón, escapémonos, dejemos lo demás, déjate llevar sin más, déjate llevar, déjate llevar sin más, sin más. Gracias. 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 Gracias.